el que se hayan dado el tiempo de estar aquí en el Senado. Quiero agradecer muy en especial a la subsecretaria del Trabajo, gracias subsecretaria por estar aquí, al subsecretario de la Secretaría de Gobernación también. Muchísimas gracias por acompañarnos, a don Ardelio Vargas, que ya hemos tenido varias reuniones desde hace algunos años para ver el tema del Instituto Nacional de Migración. Un instituto que lamentablemente, en cuanto a recursos, pues tiene cero recursos y nosotros pretendemos impulsar grandes acciones y hacer lo necesario para que el Instituto Nacional de Migración haga su trabajo. Y con cero recursos, pues resulta un poco complicado el poder ejecutar muchos de los programas que nosotros estamos presionando desde aquí para que ejecute el Instituto Nacional de Migración. Y lo digo así porque hace unos días que tuvimos una reunión también con el secretario de Gobernación en este Senado, le planteábamos efectivamente por parte del Congreso en la reunión que tuvimos primero con el presidente Peña Nieto, le solicitábamos que ese recurso fuese, el ahorro de 1.070 millones de pesos fuese a los consulados, pero también insistimos en que el gobierno federal pusiera exactamente la misma cantidad para el Instituto Nacional de Migración. Creo que entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo para seguir presionando al gobierno federal de los ahorros que se están aparentemente teniendo en diversas secretarías que verdaderamente le invirtamos al tema. Trabajar con cero pesos resulta sumamente complicado si queremos atender a millones de mexicanos repatriados o también que de manera voluntaria vienen hacia México, se requiere de un recurso en específico. Les agradezco que esté aquí la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la SEDATU, habla del esfuerzo que se está haciendo para poder generar primero una mesa de diálogo en la que podamos contar con la información. Ya le comentaba aquí al comisionado que muchos de los programas, bueno, pues desconocíamos que existiesen y te das cuenta que hay una oferta institucional muy importante que no hemos divulgado, que no hemos cacareado, que posiblemente nuestros hermanos migrantes ni siquiera conozcan y tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las instituciones. Cerca de 80 programas para repatriados y los que entran de manera voluntaria, no es cosa menor, sí creo que tenemos que seguir analizando uno a uno. Hoy, el día de hoy, se pudo dar una embarradita de muchos de ellos, gracias también a esta información de Somos Mexicanos, bueno, pues podemos contar ya también con más elementos, pero creo que tiene que ser la primera de muchas reuniones para poder profundizar en ello. Tomamos la palabra para poder estar en esa reunión del grupo de coordinación Somos Mexicanos, como Senado de la República, una representación para poder atender, dar seguimiento y sobre todo estar mucho más cerca del tema y ser sensible ante todo lo que está ocurriendo. Creo también que sí se requiere de esta coordinación de los programas por parte de una secretaría, no sé si sea la Secretaría de Gobernación o alguna otra secretaría, pero darían mejores resultados. Y yo solamente quiero compartir datos que me parecen importantes, la parte de la constancia de repatriación, ya la reconoció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial, esto me parece positivo, el INE a todos aquellos que llegan a territorio mexicano, se los están dando en dos días su credencial, lo cual me parece de gran relevancia. Renapo también está tramitando las actas de nacimiento vía electrónica. Y por último, y yo hago aquí segunda, lo señalado por el Senador Héctor Flores, dentro de sus preguntas hizo una pregunta que me pareció muy importante, y es la parte de qué estamos haciendo ante organismos internacionales para defender los derechos de nuestros hermanos migrantes. Pregunta que no ha sido respondida, pero me parece que es una pregunta muy válida y que tenemos que hacer uso de nuestras instancias y de las instancias internacionales y llevar este tema de defensa de los derechos humanos al mundo entero. Y es un tema que tenemos que hacer también desde este Senado de la República, hacer uso de esta diplomacia parlamentaria para tocar las puertas que sean necesarias y que también ustedes sientan en nosotros, bueno, pues ese respaldo, ese acompañamiento que seguramente le dará mucha más fuerza. Pues nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Insisto, espero que sea la primera de muchas reuniones para conocer mucho más a fondo estos cerca de 80 programas con los que está trabajando el gobierno federal. Y nosotros acá, hacer la legislación necesaria, la legislación que ustedes crean conveniente, porque seguramente hay ahí algunas iniciativas que debiésemos estar presentando. Ustedes también pueden darnos esa información para hacer de los programas, programas más eficientes, de las políticas públicas, políticas públicas más eficientes. Gracias y agradecemos también a todos los que nos siguen a través del canal del Congreso.